En este nuevo vídeo de vuestro canal Hazlo Easy vamos a hacer una pistola con dos pinzas, así de efectiva. A vuestros hijos les encantará. Vamos a utilizar dos pinzas de la ropa. Para ello vamos a desarmar una. Nos va a quedar las dos partes de madera y la parte metálica que es el muelle. Inicialmente vamos a usar una de las dos partes de madera y vamos a meter el muelle por la punta, como se ve en la imagen. La parte de arriba del hierro va a ir a la hendidura de arriba y la parte de abajo va a ir a la hendidura de abajo. Muy bien, pues ahora ya tenemos la pistola, se puede decir, que cargada. Ahora tenemos que acoplar esta parte que hemos hecho al resto de la pinza. Ahora unimos lo que hemos hecho dentro de la parte de la otra pinza que hace presión. Lo tenemos que encajar de tal manera que sobrepase un poquito el hierro de arriba. Así queda perfectamente enganchado. Y ahora lo único que nos queda es el proyectil. El proyectil va a ser el otro trozo de pinza que habíamos separado. Lo metemos entre medias sin que sobrepase este hierro. Y ahora está lista para disparar. Como veis, ese disparo no ha salido muy bien. Vamos a cargarla otra vez. Vamos a probar otra vez. Para recargar, llevamos este hierro a la hendidura atrás con la punta del proyectil. Lo reculamos un poquito hacia adelante y ya está listo para disparar con este gatillo. Y de esta manera podemos disparar una y otra vez. A vuestros hijos les va a encantar. Echar un vistazo a estas pantallas finales. Mirad la lista de reproducción, manualidades para niños y niñas. Y si os ha gustado, por favor, compartir. Si no os habéis suscrito, ahora es buen momento de hacerlo. Y desde vuestro canal, hazlo easy. Os damos un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!